Nosotros entendemos que tenemos que revalorizar a la política y tenemos que darle sentido a la democracia y la mejor manera es decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que tienen que involucrarse y tienen que participar y comprometerse con su comunidad. Y la forma de hacerlo es justamente no solamente planteando o quejándose de los problemas que existen o las necesidades, sino animándose a dialogar, a generar puntos de encuentro. Yo le llamo ámbitos de reuniones, de participación y de debate donde se tome un tema, se escuchen las distintas ideas y se empiecen a proyectar justamente esas soluciones. Claro, porque por cada crítica hay 10 propuestas. Esto lo hemos visto, se ha planteado desde cuestiones que a veces parecieran ser estructurales. Es decir, la asistencia social directa o un trabajo digno. Y al rato sale, lo que necesitamos es más educación, más capacitación. Justamente. Y la idea es transformar esas ideas a través del debate en un proyecto. Un proyecto que lo podés redactar, que quede bien presentado, firmado por quienes han sido partícipes y llevarlos a las autoridades de la localidad a la cual vos seas. Y qué mejor si en una de esas reuniones, esas participativas, van los concejales o van autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, porque de ese intercambio di de vuelta a donde se encuentran las soluciones. En la distancia en que yo percibo que se está hoy, entre quienes están gobernando y el pueblo, hoy se percibe una distancia. Y esa distancia se traduce en indiferencia, en apatía, en no participar, al punto tal de llegar al punto extremo de no ir a votar en un porcentaje muy alto, no darle contenido a la vida de los partidos políticos, que es otro grave problema y hay que trabajarlo. Las autoridades que llegan a los lugares de decisión, intendente, concejales, gobernador, diputado, presidente, surgen de los partidos políticos. Y surgen de mayorías acordadas. Y surgen de mayorías acordadas y surgen de las elecciones, pero de los partidos políticos. No surgen esos candidatos ni del centro de jubilados, ni de un club, ni de la comisión de bomberos. Surgen de los partidos políticos. Entonces, la ciudadanía tiene que entender la importancia de participar en los partidos políticos, porque son los medios a través del cual se arman las listas, que después, a través del voto, toman las decisiones para toda la gente. Segundo, finalmente uno tiene también la sensación de que la pandemia ha servido, en una de las tantas lecturas posibles, a aquellos que han desanimado la participación social. Decir, bueno, no podemos juntar, no podemos... Digo, sin embargo, hoy, casi 50 personas aquí estuvieron dialogando sin esa cuestión tan, a veces, apática de no bancarse pensar distinto. Eso es clave. Lo que terminás de decir es un factor determinante. El pensar distinto enriquece, a través de un debate sano, una propuesta. No te convierte nunca en un enemigo. Y hoy, justamente, a través de una invitación que me hace Tato Orellano y Janina Techera, vinimos a participar de un intercambio de opiniones con los vecinos y las vecinas de la DELA. Y, bueno, ustedes estuvieron viendo el interés en opinar, el interés en plantear problemas y buscar soluciones. Y esas prácticas, que nosotros hoy lo hacemos como un disparador, porque queremos motivar a la gente a que esto sea un medio para que se multiplique a futuro, pero no para complicar una gestión, sino para enriquecerla a través del aporte. Que no se tome que sea de esto un atentado o un agravio que busca un conflicto con el gobierno. Al contrario, es la forma que el pueblo ayuda a gobernar de manera organizada. Propone soluciones a sus propios problemas. Quiere ser escuchado, quiere ser tenido en cuenta. Y esto va para la DELA, va para RALICÓ, va para todos los pueblos de La Pampa. Esto no es una cuestión excluyente.